El presidente del Partido Popular de Ourense, Manuel Baltar, manifestó públicamente este miércoles 11 de enero su respaldo a la petición de dimisión al alcalde de la capital provincial, Gonzalo Pérez Jacome, por la elección de un condenado por abusos sexuales para hacer de Rey Baltasar en la cabalgata de Reyes. La formación asegura que constan sentencias en los jugados de penal 1 y 2 de Ourense contra el hombre que desempeñó el papel del Rey Baltasar, condenado en 2019 y 2022 por abusos sexuales, por los que tuvo que hacer frente a multas económicas. El grupo municipal del Partido Popular tiene unos representantes que plantean esa cuestión y yo como presidente del partido en Ourense tengo que amparar esa solicitud como todo lo que piden todos los grupos municipales del Partido Popular en los 92 ayuntamientos de la provincia.